No sé, yo soy Por un solo momento en verdad me voy Viviendo en el juego de pensar Si pienso lo siento, solo estoy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy Dando vuelta, de vuelta a la tierra me voy Mientras se ama en mi mente la vida me voy Desde el sol en toda mil bares en silencio La soledad, la soledad No sé, yo soy Por un solo momento en verdad me voy Viviendo en el juego de pensar Si pienso lo siento, solo estoy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy Y si me siento, yo siento Que el cuento, que el cuento se va Y si me encuentro, yo encuentro Porque la vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy El cuento, que el cuento se va Me parece un silencio, una soledad Y si me encuentro, yo me voy No sé, yo soy Por un solo momento en verdad me voy Viviendo en el juego de pensar Si pienso lo siento, solo estoy La vida que viene y yo me voy En un solo momento me va y me voy Viviendo del juego de pensar Si pienso lo siento, solo estoy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy